Ok, aquí estamos una vez más chavos con el número 8 de 30 dólares el ticket Cash Celebration Vamos a ver Si sacamos aunque sean los 10 mil Ok, ahí estamos Mucho ruido, mucho ruido Ok, vamos a ver Vámosle, vámosle, vámosle Número 1 42 24 32 60 13 41 18 39 y 34 40 Tengo el 04 59 52 17 22 Ay, 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 no se está viendo Perdón Perdón Ahí está 23 45, nada 28, nada 54 9 21 Vamos, 10 por 30 30 44 Ok, última línea 33 27 Ah, ahí está el 27 Ya le pegué Y ya se mira lo que es Ay, perdón Ay, perdón 14 51 50 Ok, vamos a ver en el 27 pues Vamos 27 Vamos 27 Vamos 27 Vamos a ver Big Zero Ahí están 100 pepinos ganados Ahí está el 27 Wow Primer ticket Primer gane Primer triunfo Primera victoria Ah, qué rico Ok, hoy vamos con el Big One Vamos con estos Con estos Vamos a ver Vamos, vamos que vamos Hoy sí voy a ganar en los bonos 100 Hoy sí gano en los bonos Nada 500 250 Nada Vamos a buscar los números pues Oh, perdón amigos No les dije qué número era Este es el número 8 40 28 37 57 50 34 60 06 16 21 58 35 55 Ok 42 42 51 3 Tistes Tigres En un Trigal 53 59 39 36 Ah, no, si es 26 25 31 39 33 Okidoki Vamos a darle A quitarle un poquito más de zoom 30 30 4 1 11 13 54 Última línea con el 43 18 14 38 38 38 Y el último es 48 Nada Ok Ok Aquí estamos con el número 13 Naranjas y limones No ponos Vamos, 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 vamos Aparezcan 10x Es hora, aparezcan 32 36 23 45 45 42 48 22 21 26 44 47 16 53 27 37 37 35 29 55 33 43 23 28 15 54 60 38 7 51 31 39 39 2x 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 Salime otro 58 52 50 59 17 y 25 ok ok 2x por ay 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 no me vayan a dar please big zeros no wey wow 100 dólares estos tickets ya no traen nada señores pero no hay que desmayar vámoslo para adelante que ya va a caer ya va a caer bueno ahí está el videíto espero les guste suscríbanse por favor al canal para seguir creciendo se les agradecerá hasta luego por favor no any por favor Americano es c